Enhorabuena Muy bien, y ahora ingresamos al sector que tanto nos gusta, el sector de farándula Después de un fin de semana a Getreado, Valle Grande ya tiene sus representantes de belleza, veamos Señorita Valle Grande 2017, Magia Fernanda Padilla Valle Grande ya tiene su nueva, mis señoras y señores se la presento Mis Valle Grande 2017, mi querida amiga Carla Velaco, muchas felicidades De verdad estoy muy contento porque hayas obtenido este título Yo sé que vos lo estabas buscando este titulazo, así que mucha pero mucha felicidad Tantos besos amigo, tantos besos Son besos de felicidad ¡Ay Dios mío! Estamos iguales entonces, estoy muy contenta, emocionada y feliz Muy contenta, emocionada y feliz y ahora a representar muy bien a Valle Grande Así es, en el de Santa Cruz que el año que viene Muy bien, entonces a prepararse con todo Con todo, con todo, con todo Muy bien, decirle algo a tu gente, a tu público, a tu barra, a la nueva Miss Valle Grande Tiene la palabra y dice lo siguiente Dice lo siguiente, digo que estoy muy contenta y feliz que sea la nueva Valle Grande, ¿no? Miss Valle Grande 2017, Caleta viene con todo, con muchos concursos más adelante Así que pienso dar todo a mí para que yo esté muy orgulloso de su representante, ¿no? Tenemos a la señorita Valle Grande 2017, que linda, que hermosa, estuvieron todas Ahora a representar bien a Valle Grande, se van al Miss Santa Cruz también, es una ventana muy grande Así es, nos encontramos ya con el título de señorita Santa Cruz y para darle con todo al Miss Santa Cruz Una de las ganadoras también del certamen Sí, gracias, estoy muy contenta por recibir este título, la verdad ¿A quién va dedicado este título? A mi abuelita, que aunque no me pudo ver, me ve desde el cielo Una de las ganadoras del Miss Valle Grande con el título de Reina de Valle Grande Muchas felicidades Muchas gracias a todas las personas que me apoyaron, me siento muy feliz, estoy muy contenta Muy bien, es un objetivo logrado, ¿valió la pena todo el esfuerzo de este certamen? Valió la pena el esfuerzo de tres meses Enhorabuena Y las tenemos aquí, atención a toda Bolivia, a todas las ganadoras, las representantes de belleza de Miss Valle Grande Ahí está, ella es Carla Velasco y es la ganadora, Miss Valle Grande está con nosotros Bienvenida Ahí están las provincias, ya tienen a sus representantes, muchísimas gracias Pero también esta señorita Valle Grande, le decimos buenos días María Fernanda Padilla Este fin de semana fue elegida como señorita Valle Grande, felicidades Pero también tenemos a la elegida Miss Residentes Valle Grandinos Diana Dóngora está con nosotros Bienvenida Y por último a la Reina de Valle Grande Diana Ardaya también está con nosotros, se vino bellísima, ellas se vinieron bellísimas para estar con nosotros en Enhorabuena ¡Hola! Perfecto, ahí está Vamos a conocerlas entonces Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, felicidades Muchísimas gracias por la invitación Enhorabuena Hola chicas Para mí es mucho estar aquí presente, ¿no? En la nueva Miss Valle Grande de 2017 Perfecto, ¿por acá cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de poder estar acá y poder haber ganado este título Y poder representar a mi hermosa Valle Grande, tierra de valientes Perfecto, ¿por acá? Muy buenos días Y sí, la verdad estoy muy contenta de estar representando a mi querida gente de Valle Grande Muy bien, ¿y por acá? Muy buenos días, estoy también muy satisfecha, muy alegre con ser la nueva reina de Valle Grande Perfecto, y como buenas vallegrandinas, cada una de ustedes me imagino que sea una copla, ¿no? Comenzamos por acá, por favor, la que le salga, la que sepa Les canto Adelante Yo no soy de aquí, soy de Valle Grande Yo no soy de aquí, soy de Valle Grande Muy bien, ¿por acá? ¿Copla o quiere cantar? Copla Métale Yo no soy de aquí, soy de Valle Grande Yo no soy de aquí, soy de Valle Grande Donde las mujeres tienen nalgas grandes Donde las mujeres tienen nalgas grandes Muy bien, ¿por acá? Copla va a cantar Copla Métale Ya estamos aquí las vallegrandinas, ya estamos aquí las vallegrandinas, todas son bonitas, ninguna feita Muy bien, ¿por acá? A ver si me acuerdo Los vallegrandinos nunca fue para nada, el vallegrandino nunca fue para nada, a su casa llega por la madrugada Muy bien, ahí está perfecto, aplauso para las chicas, por favor Chicas, una pasada de las cuatro puntas para cerrar un caliente nota, por favor Enhorabuena 45 45